Este próximo domingo vamos a estar realizando un evento juntamente con el municipio. Vamos a hacer el domingo a la mañana, va a ser un concurso de pesca infantil. Bien, es hasta 12 años. Obviamente el que tiene un nene de 3 o 4 años, con la ayuda del padre, va a poder competir también. Tenemos pensado darle medallas a los 100 primeros inscriptos. La inscripción va a ser completamente gratuita. Sí, obviamente se va a cobrar la entrada a aquellas personas que no son socios, pero bueno, el concurso en sí es gratuito. Obviamente va a haber ganadores, a los ganadores se les va a entregar trofeos, a los primeros premios. Y después tenemos más de 40 premios, como son Riles y Caña, que han sido donados por las casas de pesca, los comercios locales, que van a ser sorteados entre todos los participantes. Terminado el concurso va a ser de 10 a 12. Así que una vez que se termine el concurso nos trasladaremos todos a la zona de Los Quinchos, donde se darán la entrada de premios y después vamos a tener un espectáculo para niños, que va a actuar el Mago Sequías. Y acto seguido va a actuar la banda Cumbia Loca, que después de mucho tiempo vamos a tener una banda en vivo, tocando en la Laguna de Rocha, para que toda la familia disfrute. Dejame decir que va a haber servicio a cantina, muy completo, se va a vender asado, choripanes, hamburguesas, panchos, empanadas, tortas, va a haber de todo. Así que para pasar una tarde en familia. Esa es la idea, más allá de concurso, pasar una tarde en familia. Exacto, aquel que no quiere ir a concursar puede ir a disfrutar de un lindo día en la laguna, por suerte el pronóstico no está dando lluvia. Obviamente en caso de lluvia se suspende, pero bueno, o que llueva mucho la noche anterior. El problema del camino del ingreso es un tema. Así que bueno, esperamos que vengan todas las familias, y bueno, después dejame decir que hemos reparado el baño que el tornado, pasó el tornado por la Laguna de Rocha, que nos rompió un tanque de agua, volteó un tapial, ya lo hemos solucionado, ya hemos inaugurado los baños que se hicieron completamente nuevos, al lado de los quinchos, así que para este día domingo vamos a tener los paquetes de baños completos. Bueno, dejame decir también que la cancha, el sector donde se va a hacer el concurso, va a ser desde la bajada de lancha en adelante. Hay una zona que tiene sombra, pero bueno, le decimos a los papis que llaman a los nenes, en lo posible llevar una sombrilla, un gasebo por sí, son dos horitas nada más, pero bueno, si llega a haber mucho sol para proteger un poco gorras y todo ese tipo de cosas, para proteger a los niños. Hablaste un poco de las instalaciones, cómo se viene trabajando en general lo que es la laguna, lo que es ese previo que está usurpado, lo que es la compuerta. Bueno, con respecto a la compuerta, la obra de hidráulica está avanzando, está próximo a terminarse, se va a hacer una colocación de caños, se van a poner seis caños de boca de 60 centímetros para permitir un poco el paso del agua y que no sea un cerramiento total, que eso, según la gente hidráulica, va a hacer levantar el nivel y va a evitar que haya algún tipo de rebalse o de inundación en algún vecino. Así que con eso estamos esperando que se culmine, lástima la lluvia del día de hoy, porque en estos días iban a terminar, pero bueno, la lluvia, el tiempo no nos acompañó. Y después con respecto al predio, hemos puesto 10 parrillas de premoldeado, de cemento, que están instaladas en lo que va del camping hacia la compuerta, para que la gente tenga la comodidad, después tenemos los baños que hemos hecho nuevos, hemos renovado toda la luminaria en los quinchos que están cerca de los baños nuevos, ahí en la punta del camping. Y bueno, y con respecto al campo lindero, bien, que ya nos ha llegado el informe de geodesia, donde el informe dice que debe devolver al predio 6 hectáreas. Así que bueno, ahora estamos en la etapa de recupero de las tierras, que en una primera instancia vamos a hacer un avance amistoso con el lindero. La idea es que el abogado de la municipalidad se reúna con el abogado de la gente del campo, Moneta, y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Bien, la idea es que haga un corrimiento amistoso del alambrado, si bien son 6 hectáreas que están mayormente en una lonja. Bien, hay solo un sector que son casi 2 hectáreas, que está frente al camping, que es un lugar hermoso, una zona alta, y después el resto del predio es un corrimiento del alambrado que hay momentos que hay que correr los 5 metros, en parte se corre 20, en parte se corre 3. Así que, pero bueno, poco o mucho, estamos más que duplicando las instalaciones que hoy tenemos en el camping, así que bueno, muy contentos, y era algo que los vecinos de Chacabuco nos debíamos. Importante el apoyo y el acompañamiento de la municipalidad con sus distintas áreas para la comisión de la laguna. Sí, por supuesto, vale decir que nosotros, por ejemplo, el tema del terraplén y la reparación, si bien hidráulica que es de la provincia, nosotros, nuestro nexo es el municipio de Chacabuco, y con respecto al tema del recupero de las tierras, también, por supuesto, el municipio es el dueño de la laguna, y bueno, están presentes y nos están acompañando. Así como también la patrulla rural, bien, que está al pie del cañón cada vez que, por suerte, ahora hace bastante que no hay ningún problema, así que, pero bueno, cuando hay algún inconveniente, la patrulla se hace presente, y eso fue acostumbrando a la gente de que los malos dejaron de ir a la laguna, bien, por suerte, ya hace tiempo que no se rompe nada, así que bueno, y tranquilidad para la gente, sobre todo. En esas tierras que se están por recuperar, ¿qué proyectos tienen? Y bueno, primero, tomar la posesión. Una vez que se tome la posesión, se verá, nos juntaremos juntos con el, haremos, nos reuniremos con el municipio, perdón, y ahí veremos para adelante si nosotros teníamos proyectado hacer una, un paseo, bueno, todo lo hace el asfalto, ¿no? La idea de hacer un complejo de cabañas, hacer un mini, un centro comercial, básicamente en la laguna iría acompañado de un asfalto, ¿no? Porque tenemos cuatro kilómetros de ingreso a la laguna de tierra, que bueno, los días de lluvia se complica. Pero bueno, siempre apostando que justo y casualmente, y por suerte, está la obra de repavimentación, de la ruta que está y la autopista nueva, bueno, tenemos la promesa de que cuando se raspe la ruta actual que está hoy la existente de Chacabuco-Junín, ese raspado va a ser volcado en el camino de ingreso, que no va a quedar como una ruta, pero va a quedar un mejorado que va a poder permitir el ingreso y la salida de la laguna esté como esté el clima.